En C.I.S. Los Ángeles es todo un referente de las series policiacas. Con motivo del estreno de su nueva temporada, el equipo de Conexión Claro viajó hasta la ciudad de Los Ángeles para entrevistar a Chris O'Donnell, LL Cool J y Daniela Rúa, los protagonistas de esta espectacular producción. Esto fue lo que nos dijeron. Ya no pueden escapar. Ustedes tampoco lo harán. Esa es amenaza. Aléjate de mi compañero. Esa advertencia, sé más amable o te romperé tu hermosa nariz, esa es amenaza. No, 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 no. Tranquilas, tranquila. No, 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 no. No, 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 no. Viste, Jadi. El siguiente lo amo. Te veo en la otra vida. Quiero hacer algo más realista en cámara, creo. Y luego, los escritos y los producers. Todos hacen un buen trabajo de mantener el show exciting y nuevo y innovador. ¿Cómo quiero el público recordar mi personaje? Creo que hay muchos aspectos de Calen que son muy relatables para la gente. Es decir, para ponerse en sus brazos y imaginar que no sabes nada sobre tu familia, nada. Y esa constante clave que está en tu cabeza de, ¿por qué mis padres me dejaron? ¿Qué les pasó? ¿Por qué no están aquí? ¿Por qué me dejé en una orfanía? Lamento interrumpir tu juego de Candy Crush. Escribe una carta para Michelle y los niños. Vamos a salirse. Cuando te das tu vida para tus amigos, es muy profundo. Es, you know, el nivel más alto. No puedes hacer más de eso. Entonces, sí, hay algunas cosas en mí, pero creo que eso es más allá de lo que soy. ¿Sabes? Él es un verdadero héroe en cada sentido de la palabra. Quiero decir, él pone su vida en la línea cada día. ¿Aún piensas en comprar un bote? ¡Qué gracioso! This is Chris O'Donnell, and I want to welcome all the Claro viewers to NCIS Los Angeles. Gracias por nos ver. Peace. No, 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 no! ¡No, no! ¡Oh, no! No, no, no! Gracias.